En esos momentos te surge la posibilidad de irte a Italia de la mano de Valerio Lazaroff, que creo que es una persona que ya tenía relación contigo desde la época de Shelly Nueva Generación. Entonces, contar un poco esa aventura de cómo llegó y estuvo a puntito de cuajar, pero no cuajó. Bueno, yo conocí a Valerio Lazaroff cuando vino a España, de Rumanía, no hablaban nada de español, nos comunicábamos en inglés y el primer programa que se hizo en televisión española con el Zoom famoso de él, pues lo hice con Valerio Lazaroff. Después trabajé mucho con él también, con Valerio. Luego ya Valerio se fue a Italia, contactó conmigo. Yo viajé a Italia porque él quería a ver si podía yo grabar allí como cantante y tal. Lo que pasa es que a él le surgieron una serie de problemas, se regresó a España, yo también me regresé. Bueno, y la cosa no salió. En esos momentos, pasa un tiempo, y tú aún así continúas al pie del cañón, tratando de rearmar tu carrera en solitario, ya como Shelly, lógicamente. Y entonces llegas a grabar una serie de temas, cuatro en concreto, si no me equivoco, por lo que nos has mostrado. Y que llamaron la atención, nada menos que de Alan Miló, y entonces hubo ahí, hubiera sido un boom mundial, porque según su ojo clínico, que tenía para eso la marica mágica. Sí, era muy bueno. Llamaron la atención tus temas, y bueno, pues contar un poco cómo contrastas con Alan Miló y cómo se fija en ti. ¿Y en qué año más o menos estamos situando esta época? Pues mira, esto sería en el 85 creo yo, sí, el 85, no, perdón, el 86, perdón, en el 86, casi finalizando el 86. Pues contacté con Alan Miló y le llevamos esta cinta con estos cuatro temas, que son inéditos. Y bueno, a los dos meses o así, o tres meses, pues me llamó Alan Miló y me dijo, Shelley, estoy muy interesado de los cuatro temas en dos, sobre todo, y sobre todo en uno, que para mí, según veo yo, ese tema puede ser un éxito mundial. Entonces estoy interesada, vamos, interesado en que nos pongamos a la habla para poder grabar esto. Pero me llamó en un mal momento, porque se lo dije, me llamas en mal momento, porque he tenido una tragedia en mi vida, y es que mi pareja con la que yo vivía, pues tuvo un accidente de tráfico, José, que era guitarra, de Malení Belzebú, y pues murió en el accidente, ¿no? Y entonces para mí fue tal shock, una tragedia grandísima, entonces le dije, pues mira, yo ahora mismo no voy a hacer nada, porque no estoy capacitada para dar ninguna nota musical ni nada, estaba totalmente deshecha, ¿no? Y bueno, y nunca se llevó a cabo por eso, ¿no? Porque fui incapaz de regresar al mundo musical por esto que me ocurrió. El estilo de esos cuatro temas, volvía otra vez a tener un toque más soulero, dejabas de lado el rupturo y volvías un poco tus orígenes, ¿no? En esos temas. Sí, es un poco más suave, ¿no? Digamos que no tiene nada de rock duro, es un más armónico, más suave, más la voz no tan desgarrada, aunque haya algún final, ¿no? Que va desgarrando la voz, pero la música mucho más suave y la forma de cantar también. La grabación que le presentaste a Alan Miló, ¿qué músico está acompañada? Me imagino que te haría formación batería, guitarra, bajo, o era música simplemente a medio terminar, por así decirlo, una muestra. No, esa música está toda grabada por mi pareja José. Grabó batería, bajo, guitarra, él hizo todo. A partir de ese trágico suceso, decides tomarte un tiempo que se convierte en tan prolongado que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Sí. Esa es la explicación de por qué Shelly ha estado tantos lustros sin... Sí, desaparecida. ...la de ella, claro, o abanada musical. Una pena, se ha perdido mucho talento en los años. Sí, gracias. Y ahora, pues nada, contar un poco la actualidad, lo que tienes pensado incluso, que estás otra vez animada a volver a... Pues sí, porque el gusanillo que llevas en las venas no se acaba nunca, ¿no? Yo, aunque he estado todos estos años fuera de la música, vamos, te puedo asegurar que todos los días, todos, todos, todos los días de mi existencia hasta ahora, cada vez que me levanto, pienso en mi profesión, ¿no? Entonces, pues ahora sí me veo capacitada para poder volver a un escenario, cantar, dedicarme otra vez a mi profesión con fuerzas, con ganas, igual, igual que antes. ¡Gracias!